En la suciedad rural de Río Cuarto se presentó la Planadora Rock Divididos, una de las bandas rockeras argentinas más importantes del país En esta oportunidad hubo más de 3.000 personas disfrutando de este hermoso rock Una noche fresca, pero el calor se sintió Y el 4, por supuesto, estuvo acá para mostrarte todas las imágenes de todo lo que fue este espectáculo Me sentaron libertad, loco, 24 de marzo, hace 40 años, esto no se podía hacer Estar todos juntos acá era que seamos todos subversivos Estar todos juntos, un maldito, un maldito Estar todos juntos, un maldito De las soltas viejos de este amor que va Memoria hostil del tiempo de paz Son paz Marisos frías de una noche atrás Besos por celular Las bovias de este amor Piden el autor de lo que fui Se llama Soy un hombre que esperaba Y por ti tu amor Y por ti tu amor Y hablás Comigo Que el marriero va Que el marriero va Un maldito Y me sió Revisión Es revolución Punto de pie E ilusión No bailo, no Lo horrible no responde en el salón la nota en su cabera con tilde dame un gato de 4 a 10 centímetros la nota en su cabera ¡tenemos la bola bien llena las nuestras! la nota en su cabera 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 ¡tenemos la bola bien llena! Y que yo más recinto a la verdad La tinta es yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!